Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas de Jamón. Hoy os traemos el Pizza Challenge. Es probable que hayáis visto este challenge en otros canales, pero en nuestro va a ser mejor. Para el que no sepa lo que es un Pizza Challenge, lo explicamos muy rápidamente. Tenemos aquí dos bases de pizzas a las que ya les hemos puesto el tomate y el queso. Y lo que vamos a hacer es que tanto Monchu como yo hemos elegido cada uno cinco ingredientes sorpresa. La verdad es que hemos sido un poco... capullos, cabroncete. Sí, aquí tenemos unos números del 1 al 10 en unos papelitos. Vamos uno por uno a sacar un papelito con un número. Y el número que toque corresponderá a un ingrediente de los que tenemos o bien Monchu o bien yo. Yo no sé qué ingredientes ha elegido él y él no sabe qué ingredientes he cogido yo. Siempre puede ser que saquemos un papelito que corresponda a un ingrediente que hemos traído nosotros mismos. Finalmente quedarán dos pizzas cada una con cinco ingredientes extraños que hayan sido resultado del sorteo que vamos a hacer. Y cada uno se tendrá que comer una porción de la que haya tenido que configurar. Primera regla, hay que comerse una porción entera. Segunda regla, ese trozo debe tener de todos los ingredientes que te han tocado. Otra norma es que todos los ingredientes que hemos elegido no tienen por qué ponerse normalmente en una pizza, pero todos han de ser lógicamente comestibles. No hemos puesto detergente, ni trozos de plástico, ni comida para animales... No nos apetece acabar en urgencias. ¿Empiezas tú? Venga, va. El tres, mío. El tres es... ¡Cabello de ángel! ¡Hostia! ¡Cabello de ángel! ¿Esto se come en toda España? Pues no lo sé, aquí sí que se usa en algunas empanadillas de esta de Navidad y cosas así. Es un dulce que se hace con calabaza, creo, si no me equivoco, un tipo de calabaza especial que creo que se ve... A ver, aquí... Y la pulpa que tiene dentro se hace como un dulce, como una mermelada. Es como una gelatina. Tiene como... Es como hilillos. Voy a ponerte varios pegotitos, ¿vale? Por toda la pizza. ¡Qué rico! A ver, no te quejes porque el cabello de ángel está dulce y yo qué sé, es como el equivalente a echarle un poco de piña a la pizza. Realmente no es tan raro, ¿eh? Has tenido suerte. Viéndolo así, sí. Bueno, me toca a mí. Venga, va. ¡Cuatro! Es mío también. ¿Pero es tuyo? A ver. ¡Ostras! ¡Madre mía! Tengo que echar, espolvorear, soping stand de... Soping stand de crema de espárragos. En fin, supongo que lo espolvoreo un poco por todo, ¿no? Hombre, claro. Tiene que haber polvo por todo. Ay, Dios mío, pero es que esto va como... Así, así. ¡Va como con grumos! Mejor, mejor. No. Más alimenta. Ostras, es que huele a espárrago total. Luego el pis ya sabes a qué te va a oler. Ay, por favor, cállate que encima es amarillo, es como el pis. Bueno, ya está, ¿no? Venga, va. Qué asco, se me ha quedado toda la mano mancha. ¡Tuyo! ¡Ocho! El ocho. El ocho. ¿Qué tienes? Pues no recuerdo lo que le he puesto el ocho, pero... ¡Ah! ¡Café soluble! Bien espolvoreado, igual que me has hecho a mí espolvorear la crema de espárragos. Sí, sí, sí. Echa por ahí. Echa encima de ese pegote de... Es que encima de esto... Si no, no tiene gracia. Si no... ¡Qué asco! ¡Qué rico el café! Pizzeros del mundo, seguro que nunca habéis pensado en ponerle Nescafe a una pizza. Os damos la idea desde aquí. Es nuestra. A ver... El dos es mío. ¡Ah! ¡No! ¡Wasabi! ¡Ah! No, ¿este es wasabi de verdad? Sí, sí, este es wasabi de verdad. ¡Bof! Esto pica un montón. El karma me ha castigado. El karma nos está jodiendo a los dos. Por querer que te comieras el wasabi, ahora me toca comérmelo a mí. El café aquí se está empezando a disolver en el tomate. ¡Ah! ¡Este es asqueroso! Bueno, Monchu. ¡Un diez! Es tuyo. Es tuyo también. ¡Joder! ¡Ah! Yo quiero de eso, es que claro. Yo creo que es lo más benevolente que podía salir. Moras de estas de chuche. Moras de chuche. ¡Ostras! ¡Qué asco! ¡Muy rico! Oye, la verdad es que estética es. ¡Mmm! ¡Qué rico ha sido así! Bueno, está un poco dura. A lo mejor con el calor del horno se reblandece. ¡Me toca! Uno. ¡Joder! Me voy a quedar todos mis ingredientes. ¡Vindillas en vinagre! Yo sé a quién le va a salir una ulcera de estómago esta noche. ¡Perforación de estómago! ¿Cómo voy a ponerla entera? Pero si parece un poco pene de ciervo. ¡Con las ahí hermosas, hombre! Es que tu pizza está dulce y rica y la mía es una puta mierda. ¡Pene de ciervo! Venga, va. ¡El 6! Es tuyo. ¡Es mío! ¡Turrón de cacahuete! Estamos teniendo una pizza temática dulce en tu lado y una pizza temática puta mierda en el mío. ¿Vale? Claro, Javi. Pues antes de que se caduque, que ya sabéis que justo un mes antes de Navidad se te caducan los turrones casualmente. ¡Hombre! El 9. Me ha tocado uno tuyo. Calamares en salsa americana. ¿Eh? Son picantes también. Voy a echarlo por ahí como sea. Todas las cosas que tengo que echar se quedan como pegadas. Es asqueroso. Por favor, saca mi ingrediente. Saca mi ingrediente. ¡Hombre! El 7. ¡Ah, mejillones picantes! Y además te vas a poner todos como yo con los calamares. Último número. No sé para qué lo miro porque es mi ingrediente. El número 5. Ajos negros. No lo he probado nunca. Huele a regalicios. Una mezcla de regalicia y ajo, ¿no? ¡Ay, está blandurrio y mancha los dedos! Esto seguro que va a proteger tu estómago de la úlcera del picante. Vale, ya, 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 ya. Espera. No, no, ya, ya está, ya está. Hay mucho ajo. Así quedan configuradas nuestras pizzas. Vamos a meter las pizzas al horno y nos veremos aquí para la casa. Estamos de vuelta. Tenemos aquí nuestras pizzas asquerosas recién horneadas, sacadas del horno. No os podéis imaginar a qué huele la casa. Bueno, voy a cortar. Pillamos un poco de todo. Ay, ya, 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 ya. ¡Ay, qué asco! Sale como algo rojo extraño de la gominola. Es como si estuviera supurando. Es como en Alien. ¿Qué me dices de este gotarrón negro que le ha salido de dentro? No sé, es como un ser de estos diabólicos de una película cuando mueren que en vez de sangre le sale cosa negra. Ahí está. Qué asco. ¿Te tienes que comer la porción entera? Ay, Dios. Está, tiene, tiene como tentáculos. Ay, Dios. Yo creo, yo creo que tiene vida esta pizza. Describe. No me dan ni las palabras. Es la cosa más vomitiva que me he llevado nunca a la boca. Venga, un trozo de gominola. Ah, toda la gominola deshecha. Es una mierda. Ah, Dios, 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 Dios. Mejillón. Y el mejillón está al lado de un trozo de turrón. A mitad de comer, la porción de Ramón es casi todavía más horrible. Es, no se puede ver una visión más asquerosa que esta. ¡Olé! Ah, huele fatal el ajo negro. Venga, ahora, ostras, como pica esto. Ah, ah, pica mucho. No, para. El siguiente bocado que le vas a dar lleva wasabi, guindilla y ajo negro bocato di cardenale. Vamos a ver el ajo negro. No me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que conforme voy comiendo, mi boca se va anestesiando por la cantidad ingente de picante que hay aquí. Y cada vez no tomenos el sabor. Ah, madre mía, qué asco. Por favor, en serio. No quiero faltarle al respeto a la gente que produzca los ajos negros. Pero, ¿a qué coño le ponéis esto? ¿Se lo ponéis a vuestros hijos en agua cuando los queréis castigar o algo? ¿A qué se lo ponéis? ¿Algún tipo de tortura? Ay, qué mal cuerpo se me ha quedado. No creo que seamos las personas más indicadas para decidir la composición de ninguna pizza más en todo el resto de nuestras vidas. Es más, creo que voy a tardar mucho tiempo en volver a comer una pizza. Lo que tenemos claro es lo que no debe llevar una pizza. Si os ha gustado este challenge y os gustaría que hiciéramos más challenge de este tipo, por favor, dadle a me gusta. Si vemos que tiene éxito este vídeo, haremos más challenge. No olvidéis suscribiros al canal. ¡Que estamos muy cerca de los 100 suscriptores! ¡Hasta pronto! ¡Ajo negro! ¡Ajo negro me suena a... ¡Ajo negro! ¡Ajo negro! Es como una maldición. Es como... ¡Ajo negro! ¡Ajo negro! ¡Ajo negro! ¡Ajo negro toda tu estirpe! ¡Ajo negro toda tu raza!